Seguimos con genio y figura de la guitarra peruana, el Oscar del criollismo. Faltó un minuto para la una de la tarde, Ignacio Nat, tu voz en la radio y aprovechando la presencia del maestro del repentismo, el doctor David Alarco Inostrosa, se viene el 13 de abril, se viene el parque de la exposición, la presencia de grandes y maravillosos artistas para homenajear al doctor Honoris Causa Óscar Avilés Arcos. Y queremos, queremos escuchar qué nos dice al respecto el doctor David Alarco Inostrosa. Antes deseo saludar a una señora, si ustedes me permiten, la señora María Cristina Palacios, que hace poco me ofreció una comida espectacular, un beso de acá. ¿Dónde, dónde, dónde? María Cristina Palacios, piruana fiel de Castilla, me alimentó en la semilla culinaria en mil prefacios. Le ofreciera cien topacios a la mano de Cristina por la cocina divina que alimentó a este criollo con un escabeche de pollo que nutre aún mi voz que trina. Y ahora sí vamos, además, póngame, pues, póngame ahí cualquier cosa. 13 de abril. Parque de la exposición. Sí, señor. No se olviden la reunión, querido pueblo gentil, del sábado 13 de abril, para ir en comunión al parque, la exposición, y gozar de la adultez. De un hombre que es un ciprés, símbolo del criollismo, el patrón del peruanismo, el gran Oscar Avilés. Amigos, seguimos con el Oscar del criollismo a nivel nacional e internacional, de la mano del gran maestro y productor general de este espacio, que ha calado muy hondo en el sentimiento de peruanos y peruanas que lo siguen, maestro, todos los fines de semana, sábados y domingos, con una hora más de 12 a 2 de la tarde, y de aquí nos vamos a la hora del bitute. ¿Dónde almorzamos hoy día? ¿Dónde almorzamos hoy día? En la casa de Luferva. ¿Una de la tarde? Sí, ya vamos, nos vamos todos, nos vamos. Bien, hace unos momentos nosotros lanzamos una iniciativa, esperamos que quienes están con el maestro Oscar Avilés Sargos la desarrollen. Y se trata de la entidad autoral de todos los autores y compositores que les entrega, normalmente el premio Esmeralda, el premio Diamante, 8.000 soles, 10.000 soles, pero no se trata aquí del dinero, se trata del premio del reconocimiento, porque el maestro, gracias al maestro Oscar Avilés Sargos, las composiciones de toditititos, los autores y compositores del criollismo son conocidas, son divulgadas, y ellos son famosos. Usted ha sido director de varias casas disqueras, maestro, con su primerísima guitarra, ha hecho éxitos, grandes éxitos, entonces es justo que en estos 74 años de peronidad sea también reconocido por su entidad autoral, maestro, así que vamos a esperar por ello. Una de la tarde con dos minutos, la voz y la pasión, la señora Luz Melba. Muy apasionado está el maestro Oscar Avilés, escuchando. Cada vez que vengo yo lo pongo apasionado, Luz. Por la voz de la pasión. Semblanza, semblanza. Buenas a Yuri. Vamos, vamos a jarañar. Vamos Silvia, agarra a tu pareja. Agarra a Ramón, a Ramón Avilés. Agarra a Ramón, a Ramón Avilés. Quisiera ser viento y de esta manera, besarte donde quiera. ¿Y qué vas a decir? Las flores que escojas serás la primera. Y así de esta manera, estaré junto a ti. Estas bellas flores escogidas, guardadas y cuidadas, de aromático netar, guardan su perfume y al tocarla, mis manos suavizadas parecen encantadas. Mientras la noche y la vida avanzar, yo explicaré esta semblanza. Quisiera ser viento y de esta manera, besarte donde quiera. ¿Y qué vas a decir? ¡Vamos! ¡Vamos! Al parque de la exposición, el trece. ¡Vamos, Mantero! ¡Vamos, Mantero! ¡Vamos! ¡Vamos! Acuérdate de Lola. Quisiera ser viento y de esta manera, besarte donde quiera. ¿Y qué vas a decir? Las flores que escojas serás la primera. Y así de esta manera, estaré junto a ti. Quisiera ser viento y de esta manera, besarte donde quiera. ¿Y qué vas a decir? Las flores que escojas serás la primera. Y así de esta manera, estaré junto a ti. Estas bellas flores escogidas, guardadas y cuidadas, de aromático neta. Guardan su perfume y al tocarla, mis manos suavizadas parecen encantadas. Mientras la noche y la vida avanzan, yo explicaré esta semblanza. Quisiera ser viento y de esta manera, besarte donde quiera. ¿Y qué vas a decir? 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 ¡Fuera! 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 Tocó con luz propia en el Oscar del criollismo la señora Luz Melba, la voz de la pasión desde hace cuántos años. Uy, ya pues, ¿cuánto? 35 años más o menos. ¿Otra vez? La voz de la pasión. ¿Quién fue el caballero que bautizó a Luz Melba como la voz de la pasión? Carlitos Sánchez Fernández, fue director del diario Expreso y Extra. Carlos Sánchez Fernández, fue el que me puso la voz de la pasión. La voz de la pasión y por siempre lo seguirá siendo y esperamos una nueva producción y me salió un verso sin mucho esfuerzo. Sí, está bonita ese verso. Ya son tampoco ya para la producción sobre el detail. Gracias Luz por tu presencia. Gracias también. Gracias maestro Julián Jiménez, manos de oro. Ajá. Licor de noble abolengo, maestro. Ajá. Esta es una marinera. Bien, me dejo salud. Con la dirección musical y la primera guitarra del maestro Willy Terry Sainz en el Oscar del criollismo. ¡Luci Avilés! ¡Vamos, Lucy! ¡Casi nada! ¿Nunca has estado preso? ¡Preso de amor! Así, ¿no? ¡Añuelo blanco! ¡Baila Willy Terry! ¡Preso de noble abolengo! ¡Qué bonito! ¡Eres uva quebrantada! ¡Eres uva quebrantada! ¡Vamos a ir! ¡De vida tan esperada! ¡Así es! ¡Ganas son las que te tengo! ¡Vamos a ir! ¡Licor de noble abolengo! ¡Eres uva madura! ¡Vamos a ir! 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 No hay moda sin manjar blanco, ni marinera sin pisco. ¡A tumbar! Bueno, pues. Viene el ruso, con mi hermanito Sergio. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Qué buenos viejos! Eso es... ¡Entra! ¡Entra! La cosecha va a empezar, cortando está en los racimos. Diciéndote yo te estimo, revive la tarantá. Diciéndote yo te estimo, revive la tarantá. La tiza viene detrás, completo se guarda el zumo. Llenan botijas de a uno, dos semanas van a estar. Llenan botijas de a uno, dos semanas van a estar. Aquí se fermenta el mosto, viene la transformación. Trajinando está el azúcar, que presurosa cambió. Trajinando está el azúcar, que presurosa cambió. Y luego en el alambique viene la destilación. Y cuando llegue el caldero, completa la ebullición. Y cuando llegue el caldero, completa la, completa la ebullición. ¡Salud! ¡Ese! ¡Vamos, Pepito Mantero! ¡Dale golpe a ese cajón! ¡Acábalo de quebrar! La cosecha va a empezar, cortando están los racimos. Diciéndote yo te estimo, revive la tarantá. La cosecha va a empezar, cortando están los racimos. Diciéndote yo te estimo, revive la tarantá. La cosecha va a empezar, cortando están los racimos. La pizza viene detrás, completo se guarda el zumo. Llenamos dejárrega uno, dos semanas van a estar. La pizza viene detrás, completo se guarda el zumo. S physics. Llenamos dejárrega uno, dos semanas van a estar. La pizza viene detrás, completo se guarda el zumo. Eres uva quebrantada, licor de noble abolengo, bebida tan esperada, ganas son las que te tengo. Eres uva quebrantada, licor de noble abolengo, bebida tan esperada, ganas son las que te tengo, eres uva quebrantada, licor de noble abolengo. Escuchábamos esta elegante cadenciosa marinera limeña Imaginamos al maestro Willy Terry Sáenz, a Lucita Avilés, ambos con su pañuelo en tono musical, mayor o menor Maestro, qué linda marinera con Sergio Salas y Fred Rone, se lucieron, ah, ¿cómo está? Gracias por esta oportunidad, por esta nueva oportunidad de estar con el maestro Oscar Avilés, nuestro ícono, ayer, hoy y siempre Doctor Honor y Casa, nuestro referente Y contigo mi querida Soraya, entonces lo que sucede es que estamos presentando de manera de primicia Esta marinera limeña, que es un canto de contrapunto, porque pone Lucita Avilés, la marinera, conmigo Responde Sergio Salas con Fred Rone y rematan los hermanos Valderrama Es un contrapunto de tres dúos y está dedicada al pisco, tanto a la semblanza del pisco en sí, como a la elaboración misma del producto La resbalosa, si te das cuenta, es la elaboración, el proceso del pisco Es interesante, Lucita Avilés, magnífica voz de nuestro querido Perú Es interesante ver como cada día que pasa, cada nueva producción que ustedes consiguen, como que se reciclan, como que se renuevan Nos reinventamos, nos reinventamos Se reinventan, lógicamente, Lucita, qué maravilla, sí, jamás pasará de moda lo nuestro ¿Cómo estás? Lucita, muy bien, gracias, feliz Al programa de tu señor padre, nuestro productor general, Óscar Avilés Arco, 74 años de peronidad ¡Casi nada! Bueno, contenta de poder compartir una vez más con mi papá Contigo, Zoraida, y estar en esta mesa de trabajo presentando Una nueva producción musical, esta vez dedicada a los 30 años de actividad musical de Willy Terry Sainz Esta marinera que acabamos de escuchar le pertenece en letra y música Al maestro Willy Terry Sainz Compositor, primerísima guitarra, reglista, director musical, cantor Primera voz, segunda voz, tercera voz Bajista, percusionista, no vamos a seguir porque... Últimamente bailarín también, ¿ah? Sí, sí Pero hay algo que no toca el maestro El timbre No, él toca el claxon A él lo espera Maestro, qué gran satisfacción es tu Willy Terry Sainz Cumplir 30 años de vida artística y en estos 30 años haber logrado 30 producciones musicales Sí, es una versión parece cabalística, ¿no? Porque justo es el disco número 29, el de Los Caballos de Paso, que acabamos de registrar en Zondiem Y este... bueno, que nos daba mucha satisfacción también Y coincidentemente este que estamos haciendo Gracias a la iniciativa de un productor Eh... eh... amigo nuestro también Eh... don Roberto Bon Que es el que está, digamos, eh... Soportando toda la parte logística de esta grabación A quien agradezco de esta tribuna Eh... es posible, pues, realizar esta nueva aventura musical Que cuenta con un staff de cantantes de Don Oscar Espectacular Menciona a los Viles Sí, está Lucia Viles Están los... eh... Castillo Manolo Castillo con su hijo Carlitos Ah Es una voz excelente Está don César Oliva también, que nos está apoyando Ah, el pescado El pescado Que ahora está más frito que... ¿Por qué? Hay mucho en la playa Sobrino de don Alberto Rubiani Sí, 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 sí Está Sergio Salas Fred Roner Eh... está... Hay una cantante piurana A quien yo he bautizado como la nueva Londra piurana Se llama Karin Jiménez Ella es natural de Piura Y también nos está, este... Está colaborando con nosotros en el disco Con un tema de don Miguel Correa Sores Piura Señorial Es una cantante a quien hay que prestarle atención, ¿ah? Karin Hay que invitarla Karin Jiménez De Carrasco Eh... toda... Eh... esta gama Si me permito utilizar el término De lo que significa Willy Terry Sainz Para nuestro criollismo tradicional peruano ¿Tiene mucho que ver con que el maestro Nicolás Betzel Haya sido uno de sus profesores? Ah, sí, por supuesto Yo a la edad de 15 años Este... bueno, mi padre me matriculó Él dictaba clases particulares en su casa En la calle Piura y Miraflores Y... bueno, ya era una persona de bastante edad Él era laudista Pero daba clases de guitarra a Nicolás Betzel Y estuve por ahí en una temporada Eh... y creo que ese fue mi primer contacto con la música criolla Porque... porque aprendí valses instrumentales, ¿no? De él, de composiciones de él, ¿no? Ahora, tengo una inquietud Teniendo en cuenta que el maestro Willy Terry Sainz Ha actuado en La Palizada En Casa Blanca En El Sambo Y ha acompañado, pues, a la flor y nata del criollismo A las grandes voces ¿Hay diferencias? ¿Hay exquisiteces? ¿Cómo se producía? Sí, bueno, yo he tenido una suerte, generacionalmente Yo creo que en la época en que salían los músicos de mi generación Como el caso de Julián, por ejemplo Que es de mi generación, con Oja Cabero No habían las posibilidades de ahora De poder tener tantas vitrinas Eran cosas muy, muy puntuales, ¿no? Entonces, para mí ha sido una suerte, por ejemplo Ser guitarra de Irma Yosvaldo De Rómulo Varillas De Las Seis Grandes Entonces, ahí, digamos, que uno ha aprendido El concepto de la guitarra de acompañamiento, ¿no? De cómo se debe dejar cantar, mejor dicho Entonces, por ahí, más o menos, ha ido perfilando mi propuesta Ahora, Julián Jiménez, Willy Terry Hoy en día, pues, sus nombres estarían grabados con el traslador en todo el mundo Si en esas épocas hubiese existido la magia de la Internet Y las comunicaciones, ¿no? Pero era limitado esto No había ni siquiera la FM No había ni teléfono celular Ni teléfono celular No estamos hablando de la época de los picapieras Hace muy poco tiempo Es que, fíjate Soraya Escúchame Yo creo que hay algo muy importante en todo esto Y estamos justamente cumpliendo 15 años de trabajo musical con Willy Así que hay un tiempo largo en el que hemos podido compartir muchas cosas musicales, ¿no? Creo que lo principal y lo que lo caracteriza a él es su gran sensibilidad Es una persona inmensamente sensible Y esa sensibilidad le ha permitido captar muchas cosas de la gente mayor Tener las mejores referencias, además Porque uno siempre tiene una referencia Que es la gente que nos ha antecedido Él ha tenido la ocasión de conocer a buenos cantores, buenos guitarristas Todos encabezados, por supuesto, por don Oscar Avilés Que es su mayor referencia, tal como él siempre lo dice Pero es eso, es la gran sensibilidad Aparte del talento que tiene Lógicamente No solamente él se enfrasca en hacer las investigaciones Llega a lugar, tal, tal Sino como que se hermana con los grandes autores y compositores Y esa humanidad, ese don de gentes Ese apasionamiento que sientes por la historia musical de nuestra patria Te permite lograr, pues, por ese motivo Hermosas producciones musicales Gracias a Dios, ¿no? Estoy siempre acompañado por buenas personas Como te dije, así como hay un buen staff de cantantes Hay un buen staff de músicos Está Eduardo Abán Está mi amigo Pepe Mantero Está Mario Agüero Está mi hijo José Roberto en la percusión Mi hermano Roberto en el bajo Y Willy Cano en el saxo Hay un personal muy sabroso Es otra de las cosas que se van a presentar en el disco Este dúo instrumental Que se plasma en una canción En el disco de los 30 años de Willy Va a estar Willy Cano en el saxo Y Willy Terry en la guitarra Ese tema se lo voy a dedicar a Don Oscar Porque valgan verdades Como bien dice Lucy A mí mi referente principal en la música es Don Oscar Avilés Y uno de los discos que a mí me marcó En la década del 70 Porque yo recuerdo que mi padre compró el disco Que se llamó Se sobraron Oscar Avilés y Julio Mori Fue un disco instrumental En donde podemos apreciar Dignas melódicas de saxo y de guitarra Eso siempre lo he tenido en el corazón Porque me marcó mucho musicalmente, ¿no? Y ahora he podido plasmar Un arreglo musical De una polca de Pedro Espinel Titulada Sonrisas En un contrapunto de saxo y guitarra con Willy Cano Para Don Oscar Avilés Ya lo escucharemos Bravo, bravo, bravo Bien ¿Tenemos una grabación? ¿Lo hacemos en vivo, Lucita? Por favor Sí, lo hacemos en vivo Ya que tenemos acá Pepe Mantero en la producción Pepe Mantero Eduardo Eduardo es un personaje Con mucho ranking Con mucho ranking ya Y Ahora es papeo Bueno, y Pepe también Como lo dije ayer Contar con Pepe Mantero Es, digamos Una aventura Palabra mayor Indescriptible Es como ir a Disneylandia Y meterse a la película La Bella y la Bestia ¡Ay, señor! Ahí la cosa fluye, pero Ajá Pepe Mantero en esta ocasión Coge las castañuelas Eduardo Papeito Abán Felicitaciones por esas producciones Que han hecho ustedes En compacto Sí, ahí estamos Encantando, ¿ah? Muy bien Del gran maestro Hugo Yayo Roque Súplica En el Oscar del Trioguismo No te dije Es como estar en Islandia ¡Ja, ja, 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 ja! Yo no comprendo Dulce amor ¿Cómo puedes vivir pensando siempre En otro amor Que te hace padecer Si tú supieras Si tú supieras comprender Que estando junto a mí Aquel dolor Que sientes hoy Podría yo aliviar Y pueda ver Tu imagen Tu imagen sonreír Tu imagen sonreír No comprendo Dulce amor ¿Cómo puedes vivir pensando siempre En otro amor Que te hace padecer Si tú supieras comprender Que estando junto a mí Aquel dolor Que sientes hoy Que sientes hoy Podría yo aliviar Y pueda ver Tu imagen sonreír Ven a mis brazos Y olvídalo todo Ven Por favor No te das cuenta Que yo sin tu amor No puedo vivir Yo trataré De hacerte feliz Y olvidar Ven a mis brazos Y olvídalo todo Ven Ven Por favor No No te das cuenta Que yo sin tu amor No puedo vivir Yo trataré De hacerte feliz Y olvidar Yo trataré De hacerte feliz Y olvidar Yo trataré De hacerte feliz Y olvidar Lucia Avilés Lucia Avilés ¿Qué tal soporte En el acompañamiento? Escuchar a Lucita Avilés Cantar Siendo acompañada Son 15 años Que prácticamente Están juntos Es como que Que te deslizas En una pista De patinaje Y lo haces tan suavecito Y nos lleva A los que los escuchamos Qué rico De verdad Vamos a recordar La hora En Nacional Tu voz en la radio Una de la tarde Con 25 minutos El Oscar Del criollismo Esta gran producción Musical Por los 30 años Que se viene Y luego lo vamos a escuchar A Papeito Cantar No se nos escapa Hoy Esa producción ¿Cuándo la tendremos En nuestro poder? ¿Qué novedades? ¿Qué otras novedades? Calculo que el mes de julio Ya debe estar Digamos en el mercado ¿Junio o julio? No, julio todavía Julio todavía Estamos ahorita En el proceso De grabación todavía Ya las pistas Están casi completas Faltan algunas voces Y es ¿Son tradicionales O hay también Nuevos compositores? Todo es tradicional ¿Tradicional? Digamos que hay valses Que son no conocidos Como el de Miguel Correa Dedicado a Piura Esta marinera limeña Que es digamos Que recién Se va a mostrar al público ¿Y de dónde ¿Dónde la sacó? ¿Dónde la encontró? Es que a mí me gusta el pisco ¿Dónde encontró esa letra Maestro tan linda De esa marinera Que hemos escuchado? Esa letra nació Después de un cumpleaños De Don Oscar Con el carrito castillo Llevó un pisco maravilloso Porque su abuelo Es productor de pisco ¿Sabes eso? Claro Una vez nos imitó Una copita Y daban ganas De botar la pepita Parece que uno se quedaba Pura uva Se acuerda Hace dos años En un cumpleaños suyo Carlos Castillo Llevó una damajuana De pisco Y a raíz De esa tarde Maravillosa Porque usted sabe Que los cumpleaños De Don Oscar Son Para recordar Además Salió esto Del pisco Que lo disfrutamos Tanto Que no me acuerdo Que comimos Ya Pisco Bueno Para julio Tendremos Este disco compacto Y conmemorativo Por el 30º aniversario De Vía Artística El maestro Subirito No Que va a ser Maestro Usted todavía Tiene para entregarnos Más Muchísimo Más En potencia Ha prometido Ir al sur También Acuérdese Porque en el sur También tenemos Hay que ir al sur Porque al norte Tienen los subidos Claro El autor Chincha Cuna de campeones Jorge Tazaico Eduardo Tazaico Claro Claro Si por supuesto Estuvo En otra emisora Hay que ir al sur Hay que ir a Ica Porque de Arequipa Se encarga de Don Oscar Muy bien ¿Por qué maestro? No ¿Qué hay en Arequipa? Acá en esta parte Hay que decir No me hagas preguntas Hija Que hacerte llorar No quiero Todos queremos saber Que hay en Arequipa ¿Qué sucedió en Arequipa? Y en Tacna También deben haber Émulos De los grandes autores Y compositores De Federico Barreto De Ciudad Hermosa Tacna Y tantos Compositores músicos Porque tengo entendido Que hay grandes programas Criollos En todo el sur Si hay Lo que sucede Es que todavía No se descentralizan Esas partes individuales Porque nosotros Deberíamos saber Cuál es Digamos El contingente Que hay en Tacna El contingente Que hay en Moquegua De música criolla Un poco para hacer Un frente común A nivel nacional Pero en ese sentido Si todavía No hay una Digamos Una integración Nosotros vamos a Piura Y nos encontramos Con una gente maravillosa Que jamás pensábamos Que existía Con estos mote Los Cuyuzcos Los hijos de la señora Luz Aguirre Por ejemplo Saludos para ellos Seguramente Saludos Piura Hinchas de ustedes Totalmente Saludos Piura Augusto Ríos Emilio La señora Grelia Grelia Carrillo Segundo Campo Verde Catacau Es un compositor magnífico Bien El norte tiene lo suyo Recuerdos Son recuerdos Claro Los que quedan No más Maestro Treinta años De vida artística Willy Terry Treinta producciones musicales Dios mío Ese es un récord Todo un récord Que hay que saludar Y felicitarlo Bien Nos vamos a la pausa En el Oscar Del criollismo Setenta y cuatro años De peruanidad Casi nada Ya regresamos con Genio y figura De la guitarra peruana El Oscar Del criollismo